Buenas noches queridos colegas, en nombre de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología le queremos dar formal bienvenida a este acto de clausura del 39º Congreso de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología dedicada al Dr. Jaime Fernández. Para dar inicio con las actividades de esta noche, queremos llamar al Dr. Julio Landrón de la Rosa para que nos diga sus palabras de clausura en las noches de hoy. Dr. Julio Landrón de la Rosa. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, distinguidos profesores internacionales y nacionales que tuvieron en nuestra actividad de científica. Mil gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este 39º Congreso Internacional de Ortopedia. Buenas noches a todos los colegas, cirujano ortopedia traumatólogo de República Dominicana y de los diferentes países que participaron en nuestro evento. Muy buenas noches, distinguidos invitados, acompañantes de cada uno de los diferentes médicos y médicas que están aquí e invitados especiales. Para la Sociedad Dominicana de Ortopedia se cumple en este momento un reto más y una gran satisfacción para la Junta Directiva, culminar este gran evento con todo un éxito por las palabras de cada uno de los diferentes profesores internacionales y todos los participantes. Con una carga académica importante, transmitiéndole esos conocimientos que ustedes en tres días pudieron facilitarnos. Y sin mucho más que agregar, solamente decirle que para el próximo año estaremos conmemorando el 50 aniversario de nuestra institución y quedan todos formalmente invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al doctor Landrón por sus palabras de clausura. Siguiendo con nuestro programa, queríamos invitar al doctor Mario Lamprópolos, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, que pase al podio para entregar unas certificaciones de parte de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. El doctor Mario Lamprópolos, un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Para mí es un alto honor realmente estar también dando las palabras finales en este acto de clausura. Sinceramente yo me siento muy emocionado y muy halagado de ver el crecimiento de esta sociedad dominicana que realmente ha crecido muchísimo en estos años en el científico y en la confección de sus congresos. Yo cuando fui presidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología en el año 2013, tuve la oportunidad de estar aquí en Punta Cana. Estar diciendo a pasos, en el caso de informaciones. Este congreso para mí ha sido su palacio. ¡Gracias! Están orgullosos del crecimiento que han tenido, sociedad que ha tenido 33 invitados extranjeros. Eso no lo tiene ninguna sociedad. Por supuesto, como representante de la sociedad madre, ver que una de sus sociedades hijas crece agigantadamente, uno se siente muy orgulloso. Yo vuelvo a darle un aplauso y felicitar a esta sociedad. La sociedad latinoamericana ha hecho un diploma, un diploma que certifica al miembro que lo recibe a ser especialista internacional de la sociedad latinoamericana de la ortopedia y termoterapia. Ese título, por supuesto, lo pueden obtener todos los especialistas de la sociedad dominicana, salvo solo escribiendo a las laot y las laot evaluando si es especialista de la sociedad integrante y, por supuesto, si está con la cuota al día. Es una forma de ayudar también a las sociedades integrantes de la laot. Pero el honor es grande para mí porque voy a entregar los primeros 5 diplomas de especialista de ortopedia y traumatología internacional laot a los primeros 5 miembros de la República Dominicana. Lo voy nombrando y me gustaría que se vayan acercando, así les entrego este galardón que para nosotros es de inmenso valor y un gran honor. El diploma dice, Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Slaut, por cuanto la comisión de docencia de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Slaut, atestiva los antecedentes éticos y morales y profesionales del doctor César Corradín. 6 de diciembre de 2018. Acércate, Corradín, así te lo entrego en mano. Ahí está. Para hacerlo un poquito más rápido. Este mismo galardón, la comisión de docencia y de la Sociedad Latinoamericana, también ha sido otorgado al doctor Pedro Rojas. Gracias. 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 conozco en muchos años, es el doctor Marcelo Puelo. Le voy diciendo el próximo, son cinco nada más los nominados, el próximo es el doctor Héctor López. Gracias. ¿No está por aquí Héctor López? Bueno, el último galardón y realmente es un inmenso honor entregarlo, más que lo considero también una persona o un amigo. Hemos luchado juntos para la reivindicación de la sociedad dominicana que había sido suspendida en una gestión anterior. Trabajamos mucho para volver al seno de la sociedad madre a esta sociedad y eso se lo debemos a quien es su presidente de la sociedad y quien es el presidente del Congreso y que ha trabajado muchísimo y le ha dado a esta sociedad, pienso, el lugar que le corresponde dentro de las sociedades grandes de la ortopedia y de la hematología. El próximo es Julio Landrón de la Rosa, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, mis últimas palabras son solo de felicitarlos y pienso que es el momento de que podamos disfrutar esta noche de gala y disfrutando como hermanos y disfrutando en familia este final de este hermoso encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lamprópolos, por ese galardón a los ortopedas dominicanos. Siguiendo con el programa, ahora viene el momento más solemne de esta noche y queríamos llamar al doctor César Roque para que se acerque aquí al podio para que lea la semblanza del doctor Fernández, Jaime Fernández, el doctor César Roque con ustedes. Buenas noches. Manolo. Nolo. Señores, Jaime Fernández, aquí se le dedica el evento hoy, bien merecido. No me vengan con inmerecido porque sí te toca. Ok. Nace en el año 1954. Eso quiere decir que me lleva cuatro años. Hijo de Jaime Fernández y doña Teté, que en paz descansen los dos. Y sus hermanas, Alma, Luisa y Carolina, que fueron tus hermanas, mamá, tía y todo para ti porque tu papá murió muy joven. Su educación básica fue en la Escuela República de Brasil. Inicia su educación ahí porque su mamá era profesora. Pero después, no sé cómo, consiguió una beca en el Colegio Calazán, que era de la burguesía. Ahí se graduó de bachiller. Bueno, durante esto, practicó varios deportes porque vivía en San Carlos. No sé si te fuiste para San Carlos o para Eugenio Perdomo, pero jugaste pre-superior. Bienvenido sea porque yo era de Eugenio Perdomo. En septiembre de 1972 ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y se graduó en octubre de 1980 como doctor en medicina. Su pasantía de ley la hace en Laguna de Sibón, con Tete La Fontaine. Pero no la termina allá porque ahí consigue un nombramiento en el Hospital Enrique Bolintón Ligoseara, el Marión. Donde termina la pasantía y automáticamente hace el año de cirugía. Después consigue plaza en el Hospital Municipal Fernández de Argentina, donde hace su especialidad bajo la tutela del profesor celebrísimo Salomón Chester. De ahí mismo realiza el felo en pediátrica en el Instituto de Ortopedia Infantil, tutorial por el famosísimo Juan Cruz Derquiz. En este mismo hospital se formaron Pedro Olora de Santiago, fallecido, Homero Guzmán, Tony Mella y Claudio Adán. De regreso a Santo Domingo se reintegra al Hospital de la Fuerza Armada ya como especialista. Y en privado en el Centro Médico de la UCE y en el Centro Médico de la Mercedes de la San Martín. Así como profesor titular de la Cátedra de Ortopedia de la Universidad Central del Este. En el año 91, este es el hecho más descabellado, Jaime, ¿verdad? Jaime fue a hacer su felo a Puerto Rico, viajando toda la semana durante el año y medio, desde martes hasta el jueves, pagando su boleto para hacer su carrera de artroscopía en Puerto Rico. Es decir, un abuso eso es... pero salió bonito, ¿verdad? Con el afán de seguir capacitándose, también hizo rotación en la artropatía con el profesor Harvey Montijo en el huérdito regional hospital de West Park Beach. Integrado a la presidencia privada de 1986, también inicia su participación en la Sociedad Dominicana de Ortopedia en la que ocupó varios cargos como delegado al Hospital Central, vocal, secretario y vicepresidente. Ahí fallece Víctor Ventura Asilis y tiene que compulsivamente tomar la presidencia. Pero cabe recalcar que hoy, lo que es hoy, la personería jurídica que tiene la sociedad, la incorporación al Poder Ejecutivo fue tu mandato, Jaime. Nosotros somos gente por ti. Un aplauso para ti. Cabe decir que nunca se alejó de la docencia. Y así, por lo que en el 1993, junto, fue uno de los fundadores de la Residencia de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central. Junto a quien les habla. A Mario Matos Carrasco, Rómulo Gómez, Santiago Jacín, Fran Valdés, Leonida Benzán, y de Venezuela, Jerónimo Campos y Rubén Villamil, y Bon Giovanni, que está escondidito ahí, que nos mandaba siempre nuestra asesoría. Muchas gracias, Bon Giovanni. Siendo sus primeros egresados, Luis Alcántara y Emilio Corbañán, del Hospital Central. ¡Qué dolores de cabeza! Además, por así nombrar, Nicolás Santiago, Cruz Sedeño, Francisco Faní, Faris Huérn, César Coradín, Reynoso y Ame Canó, Castro Jesús Riva, Del Filio Martini, William Sánchez, Andy de León, y Cristian Guillén, entre otros. En el 2007, se pensiona del Hospital Central y continuó su labor como médico de consulta privada y como director general del Hospital del SEMA, Seguro Médico de los Maestros, en Santo Domingo, así como médico ayudante del Hospital de Engombe. Ya en el 2010, inicia como su director académico del Hospital Traumatológico, Dr. Ney Arias Lora, que el salón de conferencia lleva su nombre. Hoy, debido a quebranto de salud, ya no, ya te has respuesto, Jaime, se encuentra viviendo en la ciudad de Jarabacoa, disfrutando de un merecido retiro dedicado a una vida de paz, donde se dedica a mantener su condición física, aprendiendo a jugar golf y colaborando con el plan social del Oratorio Don Bosco, con los salesianos de Jarabacoa. Este es mi hermano, Jaime Fernández. Enhorabuena. Queremos llamar a la Junta Directiva Nacional, en pleno, y al Dr. Fernández para hacer entrega de tan merecido reconocimiento a tan preciosa persona que ha entregado tanto por nuestra sociedad. Gracias. 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 Quiero recordar, conocí a Jaime Fernández en los años 1994, 95, donde el Dr. Pedro Grín, que era coordinador de la residencia del Hospital Darío Contreras, nos llevó dentro de los profesores y que nos transmitieron sus conocimientos en la especialidad y uno de ellos fue el Jaime Fernández, que ha contribuido bastante en la educación de la mayoría de los profesionales que hoy estamos ejerciendo. La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología Incorporada, fundada el 6 de diciembre de 1969, reconoce por sus grandes aportes a la institucionalidad de nuestra SDOT, logrando la incorporación de la misma en su periodo presidencial y por sus grandes aportes a la educación continua de las diferentes generaciones de cirujano ortopedia traumatólogo. Enhorabuena, Jaime, y muchísimas gracias. Llamamos a su esposa que nos acompañe, por favor. Aquí, al lado, por favor. Bueno, más que satisfecho, le doy gracias a Dios, empezando. Gracias a Él, todo honor y toda gloria para el Padre. A esta mujer, lo que estamos cerca de Dios, sabemos lo que es el cirineo. Esa es mi cirineo. El doctor Julio César Landrón, en el año que él dijo, me llamó y yo, con gusto, porque me gusta la docencia, me presenté allá. El doctor era jefe de residente. Y ese día lo vi y lo conocí y lo identifiqué como una persona seria, recta, ética y de honor. Desde ese entonces, las relaciones con el doctor Landrón son buenas, son académicas, son cordiales. Y entre él y yo hay una verdadera hermandad. Él me dice, maestro, pero yo entiendo que somos amigos. Hay muchas cosas que yo podría decir, pero yo tengo que hacer un paréntesis, porque yo no puedo dejar atrás a mi compadre, doctor César Roque. Buenos recuerdos. Doctor Santiago Jacín, que me gustaría que también estuviera aquí a mi lado. No está presente porque no pudo venir, pero el doctor Roque lo mencionó, el doctor Roberto Lafontaine, con quien hicimos una hermandad. Pasantía junto, internado rotatorio junto. Y como ya Roque dijo la edad, en el 72, en el 79, después del ciclón, nos fuimos a Neiva. A Neiva, Roberto y yo, el ciclo social. Y yo recuerdo que todo lo que consumíamos ya eran guineíto, verde y sardina. Estaba pasado el huracán David, la tormenta Federico, pero fueron buenos años y se pasó todo muy bien. Y yo no voy a seguir hablando porque estoy esperando al torito. Y muchos de ustedes también. Así que, honor a Dios y gracias Sociedad Dominicana. Gracias. 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 Gracias.